En esta ocasión, amigas, amigos, pues solicito su venia, su permiso, para hablar un poco de un ícono del cine. Y me refiero al gran Charles Chaplin. Charles Chaplin nació el día 16 de abril del año de 1889, en un barrio marginal de Londres, Inglaterra. Dentro de una familia de artistas circenses, por lo que desde niño actuó en musicales y pantomimas, sin imaginar que con el tiempo se convertiría en un referente indiscutible en la historia del cine mundial. En 1915, en la película El Vagabundo, Charles Chaplin define claramente al personaje que lo lanzó a la fama. El artista explicaba que el sombrero, el bastón, los pantalones anchos, la chaqueta estrecha y los zapatones fueron escogidos casi al azar, como lo haría un pícaro indingente real. Hasta que surgió el atuendo más famoso y perdurable en la historia del cine. Y desde luego, amigas, amigos, con ese atuendo, todas y todos identificamos de inmediato la imagen de Charles Chaplin. Las películas modas más importantes de Charles Chaplin como actor, director y productor fueron El Chico, El Peregrino, La Quimera de Oro, El Circo, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, El Gran Dictador, que fue su primera película sonora, Monsieur Verdops, Candilejas y Un Rey en Nueva York, entre otras muchas. Charles Chaplin murió a los 88 años de edad, el día de Navidad de 1977. 1977. A su muerte, dejó un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como productor y director cinematográfico. Llegó a Hollywood en el año de 1913, donde comenzó a trabajar intensamente, por lo que al siguiente año se estrenó su primera película, ganándose la vida, también conocida como charrón periodista, donde interpreta a un falso aristócata inglés que adquiere trabajo como reportero. La historia se desarrolla en torno al robo de las notas en cámara de un compañero. El afectado lo persigue en una secuencia cómica muy caótica y ambos terminan como quita piedras de un trampía. En ese mismo año, rodó 35 cintas más. Sin embargo, la película que lo marcaría para el resto de su vida fue Carrera de Autos para Niños, firmada en el año de 1914, donde interpretó por primera vez al personaje del vagabundo Chancó. Engalanado con unos anchísimos pantalones, enormes zapatos, bombín y bastón de bambú. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial, Charles Chaplin firmó el gran dictador en el año de 1940, una divertida y feroz, feroz parodia del nazismo y fascismo, en la que Chaplin interpretó a un charlón transformado en un peluquero judío y un Hitler mitómano paranoico. Fueron muchos los reconocimientos que Charles Chaplin recibió por su actividad aristótica. Uno de los más importantes fue el Premio Internacional de la Paz, recibido en el año de 1954. Esto por parte del Consejo Mundial, al cual, entre otras personalidades, estuvieron también Pablo Picasso, Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, y Diego Rivera, entre otros muchos. ¡Charles Chaplin, un ícono del siglo!